El municipio más afectado es Cararca, donde desde el domingo en la noche activaron el puesto de mando unificado por el sinnúmero de atenciones en la zona urbana y rural por deslizamiento de tierra, inundaciones y creciente de varios ríos y quebradas en la villa del cacique. Deslizamientos y creciente de quebradas generaron varias afectaciones en los municipios de la Tebaida, Calarca, Pijao y Armenia. Durante el fin de semana se registraron fuertes lluvias en el departamento, generando varias emergencias. La creciente súbita de la quebrada Cristales y de Río La Vieja, en la vereda Pizamal, en la Tebaida, ocasionó desbordamiento afectando viviendas y cultivos del sector. En el barrio Giraldo de Calarca, la creciente de la quebrada del pescador afectó cinco viviendas y dos fueron evacuados por el riesgo de colapso. También la quebrada, el cofre, se desbordó afectando el corregimiento de la Virginia. En Pijao se presentó el colapso total de una vivienda sin víctimas y en Armenia, en los barrios Berlín y Nueva Armenia, tres viviendas colapsaron por fortuna sin heridos. La secretaria del interior del departamento, Maddainés Montoya, informó sobre los deslizamientos en diferentes municipios como en la vereda La Rochela, en Calarca, vía de la vereda Travesías, en el barrio Uribe, del corregimiento de Barcelona. Además, en el sector de Balboa, que dificultó la movilidad por la caída de árboles y deslizamientos, habilitando solo un carril. También los municipios de Genova, Buenavista y Pijao presentaron varios deslizamientos en las principales vías de acceso. Uno de los municipios más afectados es el de Calarca. La operativa de la Defensa Civil Quindío, Natalia Eugenia Murillo, edición que tras un monitoreo al río Quindío, fue necesario realizar el llamado a la ciudadanía para establecer la evacuación ante el riesgo que existe de desbordamiento del caudal. Hicieron caso omiso al llamado, pero continúan en esa labor. Otra zona compleja es el sector de Chacualá, que generó varios daños al puente que comunica la vereda Crucero.